Cuando se terminó la película de filmar y Gustavo fue a Canes con la película, recomendado por Buñuel, que Buñuel había solicitado que concursara, llevamos la película y la verdad que no les interesaba mucho porque decían ¿qué pudo hacer Buñuel en España con Franco y la vida de una monja? Entonces nos va a mandar una película chafa ahí, con concesiones y con todo. Y cuando, la prueba está que cuando llegó la película concursó el último día y por este, por abajo se suponía que ya estaban los premios dados. O sea, ya sabíamos hasta quiénes se lo iban a llevar y que no estaban equivocados porque se lo llevó ex sueco con Viridiana. Después de sacarse la palma de oro Viridiana, Observatore Romano, el periódico del Vaticano, salió Impía Viridiana, Impía Viridiana y otra película que también concursó ahí, pero no se llevó la palma de oro. Entonces vienen unos ataques tremendos para Franco, que admitió que se hiciera esa película. Él tenía problemas, Franco tenía problemas con el clero antifranquista. Entonces se le vino un problema tan grande que Franco mandó quemar absolutamente todo lo que existiera acerca de la filmación de esa película en los estudios y en todo lo que se hizo. Entonces yo me fui a París, saqué la copia que teníamos del doblaje, la saqué de las latas, las metí en bolsas de plástico y me vine a México con la película en la mano. Así la salvamos para nosotros. Pero en España lo mismo hicieron los españoles en Madrid. Agarraron y se la llevaron a su finca a la companza de los Dominguín y la enterraron. O sea que difícilmente la podían haber encontrado. Entonces pues supuestamente desapareció todo lo que era de Viridiana. Pero lo que vivió en esos 10 años la película fue extraordinario. que se quedó sin patria y no se podía vender porque no tenía permisos de importación de ningún país. La veían en sótanos, en colinas. En Italia por ejemplo la pasaron en una de las siete colinas que hay una posibilidad de que la vean. Y llegaron los policías y la agarraron y se llevaron la copia presa. Porque no estaba correcto que lo hicieran así. Entonces después de mucho tiempo y con mucho dinero y con abogados franceses y de todo tipo, se ganó y por fin después de 10 años en México nos dieron la nacionalidad para Viridiana mexicana.